¡Fanáticos! Y hoy en nuestra sesión desde la banca estaremos compartiendo con un jugador clave para nuestro equipo que llega a Bucaneros para defender la camiseta de su pueblo. Por supuesto que estamos hablando de John Romero. John, bienvenido a La Maquinaria Naranja. Gracias por esta oportunidad, gracias por esta invitación y acá estamos. John, sabemos que jugaste anteriormente en Marinos de Anzuategui, Toros de Aragua, Gaiteros del Zulia, incluso estuviste jugando en Colombia, en donde estuviste buenas campañas. ¿Cómo te has sentido ahora con el equipo? Ahora con Bucaneros es como un reto, algo personal y en lo laboral me agrada todo esto, jugar en el equipo donde nací, en la ciudad donde nací, es como un sueño, pero es agradable estar acá. Pasas a ser el tercer jugador barguense en representar al equipo. Recordemos que en una oportunidad lo hizo Rosmel Blanco y José Llovera, quienes participaron en la franquicia cuando era la Guaira BBC. ¿Qué se siente jugar en el equipo del pueblo que te vio crecer? Primero, mucho nervio, porque están los amiguitos del barrio, del colegio, ¿se me entiende? Y uno siempre quiere hacer lo mejor para que ellos, ¿se me entiende? Nervio, pero sobre todas las cosas me siento a gusto por estar acá, por esta oportunidad que me dio Bucaneros, de jugar en donde nací, luego lo que pasó y, ¿cómo te digo? Comprometido con la gente de Vargas, con la gente que me vio nacer, comprometido con ellos. John, ahora para que los fanáticos se sientan más identificados contigo, háblanos un poco de tu infancia, dónde naciste, dónde estudiaste, dónde viviste, cuéntanos un poco acerca de eso. Yo nací en el hospital José María Vargas y me crié todo el tiempo en Caraballeda, un barrio que se llama 27 de Julio, ahí crecí hasta que pasó la tragedia, ahí siempre estaba allí, en una escuela que se llama Luis Castro, una pequeña escuela que está ahí, y, ¿cómo te digo? Crecí allí, en ese barrio y me sacó allí la tragedia. Ya que estábamos hablando de esa tragedia en la que, lamentablemente, tu familia se vio forzada a irse de aquí, del Estado, a Puerto de la Cruz. A mí me llamó mucho la atención algo que pusiste en tu perfil de Instagram, una frase que representaba ese pase de gaiteros aquí a bucaneros. ¿Me puedes decir, hablar un poquito acerca de eso? Mira, cuando pasó la tragedia, nosotros salimos en 15, 12, 99, ¿se me entiende? Salimos con la situación que vivía del Estado, entonces, me cambian, me traen a bucaneros, y yo acá en la cuadra, un 15, 12 del 2015, ¿se me entiende? 16 años luego, 15 años luego, y no sé, pues, ahora lo tomé como cabala, ¿se me entiende? Independientemente pasó lo que no tenía que haber pasado, si yo lo quiso así, hay que aceptarlo, pero lo tomé como cabala, salí un 15, regresé un 15, luego de 15 años, y lo tomé como cabala, lo tengo. Sin duda alguna era una fecha que te marcó y que representaba mucho para ti, ¿no? Sí, claro, porque imagínate, esa tragedia natural nos cambió la vida a casi a todos los barguenses, a todos los barguenses, todo eso nos cambió a todos, mucha gente cambió su vida, y yo no tenía pensado en jugar a baloncesto, te lo juro, yo trabajaba con un tío en la Marina de Caraballea, se pasaba la tragedia, me mudé, me tiraron a jugar a baloncesto, lo hice porque no tenía nada que hacer, se fui, le agarré el gusto, me gustó, y no soy una estrella, pero me siento satisfecho con lo que hago, me gusta, me agrada, y gracias a Dios por lo que percibo aquí, el sustento para mi familia, para mis seres queridos, y yo pienso que es una bendición. Pienso que no eres una estrella, pero ya hablando un poco de lo que ha sido tu participación con el equipo, has tenido más minutos, ¿cómo te has sentido con el equipo y con las oportunidades que te está dando el coach? La oportunidad es tratar de aprovechar el 200%, y como te digo, los minutos que me va a dar el coach, yo pienso que eso me lo he ganado en las prácticas, por el trabajo, es un equipo donde hay jugadores de élite, ¿me entiendes? Entonces, hay que saber jugar, hay que saber que tú estás jugando con Jesús Centeno, con John Coe, con Pepita Romero, ¿me entiendes? No es la cantidad de minutos que yo esperaba, pero sí puedo hablar calidad de minutos, ¿sí me entiendes? Un saludo, ese mensaje para todas las fanaticadas que ve La Maquinaria Andará. Que nos sigan apoyando, que es ese agradecimiento que ellos nos dan, ese apoyo, nosotros se lo vamos a saber dar de vuelta.